No me puedo creer, no me puedo creer que me esté volviendo a enamorar de un jugador. Madre mía, espectacular, Adama Traoré. Cómo ha cambiado un partido tan aburrido, tan mierdoso como estaba siendo, que al final ha acabado con resultado mierda. Cerdo a cerdo, España, bueno, Portugal, España en este caso. Por eso, una alineación donde no comenzaba ni Al-Sufati ni Adama Traoré y que había mucha contención y que se iba a esperar que iba a tener mucha posesión España. Eso es cierto y que a priori Portugal iba a sorprender a las contras, que lo ha hecho. Lo ha hecho Portugal a las contras en algún momento del partido, ya que ha generado para mí las ocasiones más claras del partido con dos largueros donde el rebote en el larguero ha golpeado en la propia línea. Uno, un disparo de Cristiano Ronaldo desde la izquierda y otro también pase de Cristiano Ronaldo bestial con el exterior para que Renato Sánchez también volviera a rematar al palo. Dos ocasiones muy claras donde al final la buena suerte de la selección española pues hizo que acabara también en cero en su portería. Pero bueno, hemos visto a una España que ha salido con una alineación titular de Kepa en portería. Reguilón, Eric Gajía, Diego Llorente y Selgi Roberto Medular para Canales Busquets y Dani Ceballos. Arriba, Daniel Olmo, que creo que ha hecho un buen partido. Gerard Moreno y Rodrigo. En esta crónica lo que voy a hacer también es dar nota a los jugadores que han tenido minutos con la selección española, ¿vale? Y también evaloro un poquito cómo hemos visto la figura de Cristiano Ronaldo con Portugal porque por parte de la selección portuguesa ha salido Rui Patricio en portería, Joao Cancelo, Pepe, Rubén Semedo, Guerreiro en defensa, Renato Sánchez, Rubén Neves y Joao Motiño arriba, Trincao. Ha entrado de titular en la derecha Andrés Silva y Cristiano Ronaldo. La verdad que quitando ese pase que os he comentado antes de Cristiano Ronaldo y el remate a portería que pegó en el larguero y alguno también otro que ha llegado forzado con la cabeza, realmente Cristiano Ronaldo con esto me da a mi entender que es un magnífico golpeador, que tiene un olfato de gol tremendo, es decir, sigue teniendo muchísima hambre para marcar y eso le hace un grandísimo jugador todavía, pero en el regate, en la arrancada, el querer tener el balón pegado al pie, la verdad que lo he visto bastante mal, muchas pérdidas cuando ha querido marcharse de algunos jugadores de la selección española, la verdad, se dejaba el balón atrás o se tropezaba él solo, pero en el remate implacable, Cristiano Ronaldo una vez más que sigue manteniendo un gran golpeo el astro portugués. Y bueno, en definitiva, España ha tenido toda la posesión del partido, prácticamente al final ha acabado todo esto con un 66% de posesión para la selección española, al final hemos visto 15 disparos de la selección, 11 disparos de Portugal, un disparo a puerta de Portugal, 5 para la selección española. Un partido que no os creáis que aunque yo os diga esas estadísticas, parece que ha sido un partido dinámico, pero ni mucho menos de la realidad, ha sido un partido muy estancado, ocasiones claras ha habido muy pocas, en mi opinión, circulando demasiado en la selección española, arriesgando poco, circulando como a mí, yo llamo esa posesión absurda, tocando entre centrales, tocando entre medular, en el medio del campo, línea de tres cuartos, pero sin filtrar balones entre líneas, muy pocos hemos visto filtrados entre líneas, la verdad, yo me aburrido, la verdad, me aburrido, y más aún sabiendo que ni siquiera ha habido goles, pero insisto, la cara del partido ha cambiado cuando ha entrado este señor de aquí, cuando ha entrado este señor de aquí, realmente hemos visto unas cabalgadas de Adama Traoré, que es impresionante, y cuando ha sacado a Adama Traoré, Luis Enrique, Portugal ha sacado a Nelson Semedo, para cubrir, como lateral izquierdo, a Adama Traoré, y vaya humillación, vaya humillación de Adama Traoré, a Semedo, que lo ha dejado por los suelos, por los suelos, no solamente eso, sino que también ha habido un choque con William Carballo, que también es una mole, cuerpo a cuerpo, y se ha ido al suelo William Carballo, es que es una mole, es que es decir, honestamente, me encantaría verlo en la banda derecha, en el Real Madrid, Adama Traoré, me gustaría mucho verlo, en mi opinión, es un jugador que ahora mismo, me crea ilusión, me crea ilusión este jugador, es que sinceramente, yo lo ficharía, yo lo ficharía, sinceramente, es joven, tiene potencia, un cambio de ritmo, tiene fuerza, tiene llegada, tiene gol, tiene desborde, un cambio de ritmo bestial, a mí me ha encantado, a mí cada vez que lo vea Adama Traoré, me encanta verlo jugar, me encanta, y le ha cambiado la cara, totalmente, en la ofensiva de la selección española, luego, pues, a Ansu Fattin, no ha jugado, creo que si hubiese jugado Ansu Fattin la otra banda, hubiésemos tenido un ataque muy letal, pero al final Luis Enrique, pues, por H o por B, no lo ha querido poner, quiero agradecer también, por cierto, a toda la gente que se ha unido al directo, para seguir el partido conmigo, estaremos también al tanto, de algunas eliminatorias de Latinoamérica, así que suscribiros al canal, ¿vale?, y vamos con las notas a los jugadores, donde en definitiva, alguna clara que también ha tenido Adama Traoré, ¿no?, algún acercamiento también muy peligroso de Dani Olmo, ¿eh?, que para mí ha sido lo mejor también de la selección española, pero poco más, ¿eh?, poco más, poco más, y disculpad la alergia, porque llevo todo el día esternudando, ya, y claro, se me cae el moquillo, ¿eh?, tampoco quiero alarmaros, ni mucho menos, ni tampoco falta el respeto, por supuesto, ¿no?, también han tenido minutos, ¿eh?, Merino, Gallá, Sergio Ramos, Rodri y Campaña, ¿vale?, y el debut de Adama Traoré para mí ha sido excelso, sinceramente, sinceramente excelso, también han tenido minutos Joao Félix, Dio Jota, William Carvalho, como he dicho antes, Bernardo Silva, Rubén Díaz y Nelson Semedo, ¿vale?, vamos a dar notas a los jugadores de la selección española, creo que Kepa, pues, sin más, ha estado bien, le pongo un 6, Salgi Roberto le pongo otro 6, Reguilón le pongo, sí, otro 6, prácticamente, Eric García le pongo un 7,5, Llorente le pongo un 7, Abusquez le pongo un 6,5, Ceballos un 7, Canales otro 7, Dani Almo lo pongo un 8,5, Gerard Moreno le pongo un 7 de nota, y Rodrigo le pongo otro 7, ¿vale?, luego ya, pues, de suplentes, Merino le pongo un 6, Adama Traoré le pongo, para mí, de lo que ha jugado, súper peligroso, le pongo un 8, Gallá le pongo un 5,5, Ramos no lo puedo evaluar, apenas lo he visto jugar, Rodri bastante bien, un 7, y Campaña un 6,5, ¿vale?, esa es la nota que yo le pongo a los jugadores que han tenido, pues, minutos en la selección española, que se puedan evaluar, ¿vale?, ahora en la caja de los comentarios me podéis dejar escrito qué opináis de esta selección española, si os crea ilusión, a los que vayáis con la selección, evidentemente, y si creéis que podría hacer algo importante en la Eurocopa que viene ya en el 2021, ¿vale?, yo, honestamente, si juega la titular, que yo pienso que podría ser la más rentable, la que más te podría aportar rendimiento, yo no descarto que podamos hacer buenos partidos, ¿de las favoritas? Tampoco es, pero cada vez me va convenciendo más en cuanto a plantilla, porque si me guío por el juego de hoy, evidentemente, a mí no me convence este juego, no me convence el juego de tener mucho la pelota, arriesgar poco, a mí ese juego a mí no me mola, no me gusta nada, ¿vale?, así que nada, señores, espero que os haya gustado este vídeo, un buen like, suscribiros al canal, y Adama Traoré, si veis este vídeo, ¿eh?, I love you baby, ¿eh?, I love you baby, ¿eh?, un saludo, chao.